Yo supongo, a ver, haciendo un poco de futurología, que ahora que vino la vacuna, que se empezó a vacunar, que como que va a aflojar el tema del coronavirus, y que después del turismo, que ya va a ser, ya va a haber un mundo de gente vacunado, a ver si podemos controlar esta segunda ola que vino, ya van a empezar a volver a la normalidad las cosas. Es decir, no es un que uno no tome la decisión, que si bueno, si mirás, se puede pagar el fútbol, se puede hacer los raíces, se puede hacer carrera de caballos, es decir, lo que estamos tratando es de proteger a la población, no son medidas que, primero, no son simpáticas, yo desde que me senté como intendente, todos los días tuve que decirle a alguien que no, cuando la gente, por lo general, espera que le diga que sí. No esto, no lo otro, no aquello, no puedo jugar al fútbol, no puedo hacer carrera de caballos, no podés, un montón de actividades, bueno, la gente del, hemos, gente incluso con cumpleaños de pinche, que no lo pudieron celebrar, la idea que tenemos es de integrar a todo el deporte en el departamento, capaz que el fútbol es más complicado porque tenés muchos viajes, tenés muchos viajes y tenés, la verdad, son mucho, es decir, son inmancables los viajes de la quinta, es carísima la logística, pero hay otros deportes, como vos nombrabas recién, el frontón, las carreras de calle, las carreras de bicicleta, un montón de cosas que podés empezar a integrar a todo el departamento y hacer campeonatos departamentales, y eso evidentemente motiva, porque no es lo mismo ser campeón departamental en cualquier disciplina, por ejemplo, en pelota de frontón, que ser campeón de Minas, o que ser campeón de Valle Ordóñe, o que ser campeón de Valle Saplicano, y esas son todas las cosas que nosotros tenemos en carpeta para llevar adelante cuando esto se comience, que se comience a normalizar, y en el fútbol también, porque en el fútbol también te duele, sos de La Valleja como somos nosotros, pero en definitiva no sos de La Valleja, sos de Minas, porque ustedes tienen otra liga y que compiten a nivel nacional, entonces ahí se te da esa dicotomía que no tenés integrado a todo el departamento. Hemos estado, por supuesto, reunidos con los alcaldes, pero formalmente es la primera reunión que tenemos con la alcaldía, pero en ese sentido tengan la tranquilidad de que no le vamos a decir desde Minas que hay que afaltar una calle, o que hay que hacer una obra, o que hay que hacer otra. Eso va a ser disposición de ustedes, en un consejo además tiene una comunicación mucho más fluida con el Ejecutivo, y se trata de resolver problemas, esos problemas que a veces demoran tres meses, ahora con una dirección de descentralización lo solucionan en un rato. Bueno, Mani, un gusto recibirte por aquí en nuestra localidad, en esta recorrida por esta parte del departamento, ¿cómo andás? Sí, bueno, buenas tardes Giovanni, primero que nada un saludo a todas las mujeres de Valle de Ordoñez, a todas las mujeres de Nico Pérez y a todas las mujeres que están escuchando este informativo, hoy un día tan especial. Bueno, lo hemos dedicado a recorrer la zona norte, vinimos muy temprano, estuvimos en Zapicán, después estuvimos con el señor alcalde por Illescas, conversando con los vecinos, viendo las cosas que tiene que actuar la intendencia departamental, y bueno, y ahora acá en Valle de Ordoñez, también conversando con vecinos, con diferentes planteamientos que nos han venido haciendo, y bueno, estamos para iniciar la sesión con el consejo de la alcaldía, quienes están ya en breves instantes estaremos reuniéndonos. Bien, ¿cómo vienen los trabajos de la intendencia? En un tiempo difícil, decías indudablemente. Sí, sin duda que nos tocó asumir en un momento muy complejo, a fin de año, fuera de fecha, las elecciones se postergaron, como todos recordarán, nosotros asumimos fuera de tiempo, asumimos además con la llegada de la primera ola de contagiados de COVID-19, eso a los pocos días de haber asumido ya tuvimos que tomar medidas que evidentemente fueron directamente a combatir la pandemia, pero a apretar determinadas perillas. Asumimos además, en el medio de una seca muy pronunciada, de muchísimos meses, y a los pocos días tuvimos agua que la veníamos esperando, pero en cantidad realmente desproporcionada, llovieron casi 500 milímetros en muy poquito tiempo, eso también generó que la caminería que veníamos arreglando con muchísimo esfuerzo, quedara absolutamente destrozada, arrancar de cero de vuelta, pero bueno, estamos trabajando, estamos trabajando muy bien con el personal de la intendencia muy comprometido en la función, y eso evidentemente nos da aire para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Y recorriendo algunas obras también decías. Sí, también estamos recorriendo obras, estuvimos interactuando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la obra de la Ruta 14, que se está en la toma de definiciones, la ruta va a pasar por Nicoballe, la ruta va a pasar por Zapicán, y bueno, esas fueron definiciones que tomamos conjuntamente con el Alcalde y conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al igual que con el Intendente de Florida. Así que bueno, esperemos que ahora que ha comenzado la vacunación, que lentamente comencemos a volver a una nueva normalidad, las actividades comiencen a regularizarse, y bueno, y en poco tiempo entonces podamos volver a lo que era nuestra vida pre-pandemia. Estamos muy esperanzados con esta vacunación que ha comenzado, y bueno, y exhortamos a toda la gente a vacunarse. Bien, hablabas ahora de que por ahí se puede pensar en alguna apertura paulatina de algunas actividades de espectáculos públicos. Sí, bueno, todo eso lo vamos a estar definiendo en los próximos días. Veremos, nosotros tenemos reunión con el Congreso de Intendentes el próximo 17 de marzo, y sobre esa fecha ya estaremos tomando algunas definiciones. La ley que rige a las aglomeraciones creo que está en vigencia hasta el próximo 19, así que después se irán abriendo en la medida de que la pandemia comience a retroceder. La Valleja está en una situación, comparativamente hablando, mejor que el resto del país. Hoy estamos con el número más bajo de positivos de COVID-19, y en el índice de Harvard somos el departamento que al día de hoy está en mejor situación, tiene el mejor índice. Pero esto nos tiene que obligar a seguirnos cuidando, a seguirnos esforzando para ver si cuanto antes podemos comenzar a habilitar determinado tipo de actividades. Bien, ¿cómo que se deja a cada intendencia según la situación? Creo que al final es lo que va a terminar pasando. Cada uno va a ir analizando. Hay departamentos que están muy complicados. Vimos Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Montevideo, Canelones. Están complicados realmente con muchísimos casos positivos por día. Nosotros, dentro de toda nuestra planificación que hicimos al comienzo de nuestro periodo de gobierno, habíamos visualizado la posibilidad de llegar a este momento de inicio de las actividades turísticas y de la actividad de la alta temporada para La Valleja, justamente en esta situación en la cual hoy estamos. Así que tenemos que seguir, tenemos que seguir esforzándonos, vacunándonos, y bueno, que cuanto antes pase todo esto será mucho mejor para todos. Bien, para finalizar, recibías ahora algunas instituciones de aquí de la localidad con un planteamiento que, bueno, está en estudio. Sí, por supuesto que nuestra obligación es estar en contacto con el vecino. Así lo hacemos. No lo hemos hecho como hubiésemos querido desde un arranque, pero la pandemia nos paró a todos. El circular no era aconsejable. Y bueno, pero está, ya estábamos extrañando muchísimo este de vuelta con las localidades del norte del departamento. Y bueno, aquí estamos justamente para escuchar a los vecinos, para ver de primera mano lo que son las necesidades de la localidad. Estuvimos hace un rato con el alcalde visitando esa obra que se está terminando ahí en el cerro. Y bueno, y estamos intercambiando para lo que serán las futuras intervenciones del gobierno departamental y municipal aquí en la localidad. Muy bien, muchas gracias. El gusto de siempre. Y bueno, vamos a ver.